Seguimos recorriendo la zona, Pablo, está con un comerciante de ese lugar, en donde lamentablemente ayer se dio este terrible episodio. Pablo, te escuchamos, adelante. Muchas gracias, Tanito. Exactamente, estamos aquí sobre el lado este, el lado donde sucedió justamente este hecho con Emiliano, pero estamos entre la rotonda del avión y pescadores. En este lugar funciona esta panadería y vamos a hablar con Osvaldo, porque Osvaldo nos decía hace mucho que estamos reclamando por inseguridad en la zona. Esto es así, Osvaldo, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Mira, realmente sí, tenemos una inseguridad totalmente, hay pocas luces, los árboles de la costanera obstruyen mucho la visión y bueno, y permanente pasan gente, los hacen daño, piden cosas. ¿Vos has tenido robo en el lugar? Hemos tenido robos, asaltos y así muchas cosas. Mira, recién ahora tenemos un poco de luz, pero quiero que vengás conmigo, Osvaldo, para que me contés justamente lo que tuviste que hacer vos en tu caso, ¿sí? Porque estos arbustos que vamos a ver a continuación, tuviste que directamente cortarlos, ¿es así, Osvaldo? Los tuve que cortar un poquito, ¿por qué? Porque no sabía nada y mucha gente no quiere cruzar porque robaban. Entonces ese fue el motivo que los tuve que cortar un poco. Claro, directamente la zona donde está tu panadería, ¿has tenido que cortar los arbustos del lugar? Por la inseguridad que había. ¿Has tenido cuántos robos en el lugar desde que estás justamente? Ah, tuve cuatro asaltos, cuatro asaltos y robos así permanentes que pasan y te roban de algo del auto. ¿Los vecinos están cansados? Estamos cansados, estamos cansados. Y vos ves, hay muy poca luz, en la noche hay muy poca luz. Ese foco hace más de ocho meses que vinieron y la sacaron y nunca más lo vinieron a arreglar. Osvaldo, ¿están pidiendo mayor seguridad, mayor rondín policial por la zona? Sí, eso es lo que estamos pidiendo hace bastante, pero no los dan bolillas. Es todo aquí en el barrio Ugenbi, ¿no? En todos lados, pero acá en Ugenbi, en esta zona, es increíble la inseguridad que hay. Osvaldo, muchas gracias por tu comentario. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, queríamos justamente ver cómo estaba la situación, cómo lo están viviendo los comerciantes en el lugar. Y, por ejemplo, tener en cuenta esta referencia, lo que nos decía Osvaldo, tuve que cortar por allí los arbustos porque tenía inseguridad en la zona y lo queríamos mostrar, Tanito. Claro, claro, directamente tomó la decisión personal, decir voy y lo corto yo. ¿Qué va a ser? Si esto termina siendo una guarida para los delincuentes, lamentablemente.